Tu modo de caminar Tu manera de hablar Tu manera de vestir Siempre me enloquece Tu modo de caminar Tu manera de hablar Tu manera de vestir Siempre me enloquece Quisiera seguir admirándote Por toda la vida Y seguir llenándome De esa dulzura Ven caminemos juntos Para seguir admirándote Para seguir yo viéndote Niña, niña linda Tu modo de caminar Tu manera de hablar Tu manera de vestir Siempre me enloquece Tu modo de caminar Tu manera de hablar Tu manera de vestir Siempre me enloquece Quisiera seguir admirándote Por toda la vida Y seguir llenándome De esa dulzura Ven caminemos juntos Para seguir admirándote Para seguir yo viéndote Niña, niña linda Tu modo de caminar Tu manera de caminar Tu manera de vestir Siempre me enloquece Tu modo de caminar Tu manera de hablar Tu manera de vestir Siempre me enloquece ¡Suscríbete al canal! Gracias.